hola amigos como estan el dia de hoy les traigo un nuevo libro de la nueva versión de la administración de Robinson Coulter la edición número 12 lastimosamente solo la pude conseguir hasta el capitulo número 2 ya que he buscado y aun no lo encuentro pero bueno mientras les sirva para mí será de gran ayuda esta es la 12a edición como ya lo mencioné el libro ha sido escaneado pero se puede apreciar y se puede leer no se puede copiar a menos que lo haga en un programa de traslado de textos para que se pueda copiar pero sería muy complicado porque hay variaciones en el documento no ha sido bien escaneado dejaré la descarga del documento aquí en la información que lo subirá al mega así que si tienen alguna duda o inquietud o algo me comentan nomas me ayudaría mucho que se suscriban a mi canal y que le dieran a este vídeo lastimosamente como les dije ya no he encontrado este libro completo espero les sirva y si alguien lo lleva a encontrar me lo pasaría sería una gran ayuda para que otras personas también puedan obtenerlo al fin de cuentas esto es gratis se lo hace de manera gratuita para ayudar y para aprender porque pienso que la información debe ser gratuita y compartir bueno eso es todo muchísimas gracias espero que les haya servido